Profesionales del transporte organizados en la plataforma por la jubilación a los 60 años inician movilizaciones en toda España para conseguir que las personas profesionales del sector puedan jubilarse a esa edad. Entre otras cosas, el Consejo Sindical Obrero, que se ha reunido hoy aquí en Alicante en frente de la subdelegación del Gobierno, considera que es el gran olvidado por el Gobierno de España y por los sindicatos mayoritarios en cuanto al debate de la jubilación anticipada. Piden que se aplique la legislación vigente de coeficientes reductores por la peligrosidad de su profesión. Somos un sector que en riesgos psicosociales estamos en el top de los riesgos psicosociales, también un poco por proteger un poco al usuario y el trabajo desempeñamos, porque al final no dejamos llevar personas y no creo que un conductor con 65, 70 años, con el riesgo que implica y como llega ya a esa situación, pues no tenga derecho a tener esos suficientes reductores. Que sí tienen, por ejemplo, los toreros. Es algo curioso que la ley, el Estado sí que se lo ha proporcionado a los toreros, entre otros. Estas manifestaciones tendrán continuidad con una gran manifestación en Madrid el día 26 de marzo. Antes de la pandemia, la paralizó la pandemia, recogimos miles de firmas para entregarlas en el Parlamento, se hizo un acto, la realidad es que la pandemia lo paralizó todo, como en todos los sectores, y ahora se ha vuelto a iniciar ese proceso, pero claro, somos los grandes olvidados de aplicar esa medida, claro, legal. Si la Administración del Estado mantiene su postura de no sentarse a hablar con la plataforma, se plantearán fechas para una futura huelga general del sector. Gracias, compañeros.